Todas las madrugadas, revisando especialmente los dos peajes, Variante y El Serpentín. El día de hoy, hemos intervenido a otros cuatro sujetos, quienes portan el armamento que ustedes ven, la abundante munición y dos pasamontañas, así como drogas. En los últimos dos robos que hubieron, a la empresa Turismo Barranca, fueron cuatro personas las que robaron, con dos pasamontañas, y edades no más de 23 años, y subieron en el óvalo Infantas, en ambas ocasiones. Hoy estos señores han subido en el óvalo Infantas, son cuatro personas, tres de ellos tienen 19 años, uno tiene 26. Ustedes pueden ver el armamento que se les ha encontrado, y abundante munición y dos pasamontañas. Es un trabajo conjunto que venimos realizando acá con el personal de carreteras. ¿Estos se habrían participado en el último robo a un ómnibus interprovincial? Ya las investigaciones terminarán en eso, señor. Está en proceso investigado. ¿Se han puesto resistencia en el momento de la intervención? No, han sido sorprendidos, han sido cercados, ha sido detenido el vehículo y todo el personal policial ha borrado. ¿A qué altura ha sido detenido el vehículo? Aproximadamente kilómetro 56, de Serpentino y Pasamayo. ¿Cómo ustedes se precatan de la presencia de...? Veníamos realizando trabajo de inteligencia, y teníamos policías a bordo también vestidos de civil. En combinación con personal uniformado se logró intervenir estos sujetos. ¿Todos son de la provincia de Barranca? Guaral.org. Los que ellos refieren ellos son de San Martín de Porras, de Guaral, es lo que ellos están refiriendo. ¿Tienen las investigaciones de San Martín de Porras? ¿Son de acá de Barranca? Sí, son de Guaral. ¿Ustedes aceptan que han... No, nosotros hemos procedido con... Supuestamente en el operativo hemos presentado todos nuestros documentos, no hay nada. ¿Las armas encontradas? Son, como les digo, de la empresa que nos guardan, los personales, ahí están los armamentos con su licencia, todo, que no han intervenido. No hay supuesto, como dicen, al faltoso ni una autoridad, porque estoy cumpliendo, o sea, con la ley, con todos los documentos. ¿Cómo se llama la empresa? Yo soy el empresario, Fernando Coluca Saco. ¿De qué empresa es? Fernando Coluca Saco. Fernando Coluca Saco. Así dice. ¿A qué se dedica la empresa? Yo soy comerciante de bruta. Guaral.pl ¿Y la pasamontaña para qué la utilizan? La pasamontaña no se ha ido encontrado. ¿A tu compañero? ¿A tu seguridad? ¿Tu seguridad está en pasamontaña? Él en tu seguridad. ¿Los dos señores, Sabín, trabajan contigo? No, no tengo pasamontaña. ¿Trabajan contigo las dos personas? Broga, yo no creo. Yo tengo el análisis, no tengo droga. ¿Trabajan contigo, señor? ¿Los dos personas trabajan contigo? No hay mis personales, por ahora han pasado psicólogos y también policiados. ¿Los dos personas trabajan contigo? Él trabaja conmigo y él trabaja. ¿La persona que está a tu costado, el señor trabaja contigo? Lo termino. No, no trabajo. La aduncia que me ha encontrado es de pasamontaña. El equipo es legal. Ahí tiene otro equipo, la presidencia, el DMI, todo un buen amigo. ¿Qué parte de Guaral vive usted, señor? Yo, acá, soy desconocido. Fernando Colunga. Fernando Colunga. Sí, así. ¿Tienen adecentes? Guaral.p ¿Tienen adecentes? No hay adecentes. Por lo tanto, las personas que trabajan, trabajan conmigo. Guaral.p Nosotros no hemos puesto resistencia en nada. Hemos cumplido con la ley conforme a su operativo. Si fuésemos delincuentes, no nos gastaría nada. Pero nosotros, yo como empresario, porque hace dos años me robaron 45 mil dólares. Y en la propia eficacia se llevaron un arma igualito a esta. Igualito a esta. Vine a hacer terminos y nadie me hicieron caso. O sea, ¿qué prefiero? Pagar a mi personal para que me resguarde o llevarme esto. O sea, por eso no lo entiendo. Tengo que... Mi personal, ahí está. Personal, para licencia. Ahí están las armas. No estoy negando nada. Conforme te lo hago. Para mi empresa. Nada más. ¿Nadie? Un muchacho consume droga. Hace caso. ¿Dónde tenías escondido tú el pasapontánea? Ah. Dile, ¿dónde tenías escondido tú el pasapontánea? Guaral.p ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué ha sido con el pasapontánea? ¿Qué ha sido con el pasapontánea? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenías en el calzoncillo, el pasapontánea? Ah. Habla. ¿Por qué lo tenías en el calzoncillo, el pasapontánea? Responderlo. ¿Sí? Guaral.p Guaral.p El pasapontáneo, el pasajero que está su adjunto, y le tengo sus datos del pasajero. La Terramosa. La Terramosa ha visto. La Terramosa. Manifíste que el señor también lo ha tirado debajo del asiento del pasapontáneo. O sea, como usted puede apreciar, este señor es periodista, básicamente es una cortada. Que es normalmente en este tipo de intervenciones, ¿no? ¿Cómo se puede apreciar? en la discame todo lo que está ahí está en radio ¿dónde has comprado? en una armería ¿dónde? en una armería ¿qué parte hay en ese documento? en Guaral y que venga mi abogado y que ya lo que tiene que hacer porque están violando la ley para que te resguarde tiene que tener pasamontañas nadie se encuentra pasamontañas ¿y tú eres el cabecillo de la banda? por eso que te portas así ¿tú crees que los perillitas son tontos? no tiene un pasamontañas escondido en los pantalones el otro tiene un pasamontañas ¿qué lo ve? usted me cae ¿y cierto que yo soy delincuente? ya usted dice que está ante la vía ¿tu seguridad anda con pasamontañas? no, tío ¿no encontramos pasamontañas? sí, yo para siempre otro señor laborati no que también ha subido los testigos de la Olimpán son 7 personas que hemos subido hombres o sea ¿tú eres el cabecillo de la banda? ¿por qué va la tienta en la montaña? ¿por qué no traen el curia? ¿cómo? si los testigos si los testigos están mintiendo no, entonces que vengan los testigos que vengan todos van a venir van a venir por eso le digo usted dice no estáis causando una cosa que no es droga ¿quién consume droga? acá nadie me pasa nada por algo que ha pasado psicológico